Regidor, nos comenta que ya los trabajos para que la planta de agua potable ya están culminando, se ha hecho ya todo este tratamiento, sabemos pues que esta planta ha sido muy afectada por los huaycos. Efectivamente, la planta de tratamiento de agua ya están haciendo la respectiva limpieza de todo lo que es la planta de agua. Ahora tenemos más de 20 personas trabajando, ahora en la tarde a partir de las 2 vamos a hacer pruebas para algunas calles de Ascope, el día de mañana de igual manera, y el día viernes, como yo me comprometí en el canal del amigo John, que conduce Tele3, yo me he comprometido personalmente en decirle que Ascope tiene el día viernes el agua a toda la población. El agua ya se estaría restableciendo entonces con mayor seguridad el día viernes aquí en la provincia de Ascope. Otra consulta que le queríamos hacer era sobre la maquinaria. ¿Con cuántas maquinarias están trabajando? ¿De quién han recibido el apoyo? Las maquinarias que estamos trabajando ahora y nos han ayudado en la planta de agua es de la maquinaria de mi vivienda. Son cuatro bolquetes, dos cargadores frontales y un minicargador. Con esa maquinaria hemos limpiado la planta de agua, estamos limpiando las calles, estamos limpiando la parte de los asentamientos humanos que ha sido bien afectado por el fenómeno. Ayer he estado culminando, antes de ayer culminé lo que es Acapulco, ayer culminé lo que es Catán y ahora voy a culminar Luis Alberto Sánchez. ¿Por qué le digo voy a culminar? Son carreteras a un costado del cerro, donde por ahí no se les ha podido habilitar con agua por tanque porque son muy estrechas y aparte de que ha habido unas zancas más o menos de una profundidad de dos y medio a tres metros de profundidad. Los cuales ayer hemos trabajado con personal y ya dos sitios ya están culminados. Ya pueden pasar los cisternas, puede pasar Baja Policía y cualquier otra unidad motorizada. El problema del agua aquí en la provincia ha sido muy... un tema que a los pobladores pues los tenía en jaque. Vemos que ya se va a restablecer lo que es el agua potable, pero la calidad del agua. Algunos días habían estado llegando turbias, ¿esto ya no va a volver a pasar? Ya no va a volver a pasar. Inclusive estaban llegando turbias porque el agua estaba muy marrón. Por más química que le hayamos echado, siempre va a salir un poquito marrón. Lo que sí les digo, ¿no? Que ha sido un agua así para ser comestible, ¿no? Para todas las viviendas, para hervirlo también y hacer sus cosas de casa, ¿no? Ha sido un agua tratada para consumo humano.